Sumergiéndonos en la inmensidad del espacio, existe un exoplaneta llamado Próxima B, que tiene una masa muy similar a la terrestre, y está situado en la zona habitable de su estrella, Próxima Centauri, la más cercana a la Tierra después del Sol. Es una enana roja situada a 4,23 años luz de distancia respecto a nuestro Sol. Recientemente, con la ayuda del nuevo telescopio James Webb, se están detectando luces procedentes del exoplaneta Próxima B, pudiendo ser así la última prueba de que está habitado por extraterrestres. De todas formas, este no es el descubrimiento más increíble que nos ha proporcionado el James Webb sobre Próxima B. ¿Qué es lo que habrá descubierto nuestro nuevo telescopio en Próxima B? ¿Y cómo afectaría a la hora de enviar una misión tripulada a este exoplaneta? Quédate con nosotros para averiguar este misterioso descubrimiento por parte del James Webb. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. ¿Qué es un exoplaneta? Pues bien, se conoce como exoplaneta a un planeta que orbita una estrella diferente al Sol, y que, por lo tanto, no pertenece al Sistema Solar. De todos los exoplanetas conocidos hasta el momento, ninguno despierta tanto interés como Próxima B. Como hemos comentado antes, la estrella que orbita este exoplaneta es Próxima Centauri, una enana roja bastante fría, con una temperatura superficial de 2.872 grados Celsius. Tiene 8 veces menos masa que el Sol, y es 500 veces menos brillante. A unos 7 millones de kilómetros de su estrella, se halla Próxima B, que reúne unas características muy similares a las de la Tierra, con continentes, océanos y, seguramente, vida, con enormes auroras, dándole así al planeta un color verdoso en ambos hemisferios. Fruto de las intensas llamaradas que expulsa su estrella, fuerzan al campo magnético a generar esas enormes auroras. Este planeta está bloqueado por marea, es decir, que la misma cara del planeta siempre apunta a su estrella, como pasa con la Luna y la Tierra. Esto significa que la mejor zona para la vida es la zona de penumbra. La temperatura en la superficie podría estar entre los menos 90 grados Celsius y 30 grados Celsius. Tarda unos 11 días terrestres en completar la órbita completa a su estrella, y tiene una gravedad aproximada de 1.3 veces la terrestre. Los científicos no tienen claro aún si Próxima B tiene atmósfera. En el caso de que la tuviera, los ingredientes como el dióxido de carbono, rocas y agua necesarios para la formación de los ciclos bioquímicos que llamamos vida, estarían presentes en su superficie. A día de hoy, las misiones tripuladas son imposibles, pero se está trabajando en un proyecto llamado Breakthrough Starshot, que cuenta con el apoyo del multimillonario Yuri Milne, y tiene el objetivo de crear nanosondas que viajen a un 20% de la velocidad de la luz, y visitar así nuestra vecina Próxima Centauri. Calculando que la velocidad de estas nanosondas sería de 60 mil kilómetros sobre segundos, tardarían algunas décadas en llegar, pero ayudará a nuestras futuras generaciones a descubrir secretos sobre la estrella Próxima Centauri y su exoplaneta. ¿Qué encontrarán estas nanosondas cuando lleguen? Pues resulta que hemos estado recibiendo señales de Próxima Centauri. La detección fue captada por el radiotelescopio Parkes, mientras se estaba investigando esta estrella, porque emitía unas fuertes llamaradas que llamaron la atención de Andrew Simon, de la Universidad de California, quien dirigió el proyecto Breakthrough Listen, financiado por Yuri Milne, que consistía en buscar en el espacio civilizaciones tecnológicas. A este proyecto se le conoce como Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, o CETI. Se empezaron a recopilar y almacenar todas las señales descubiertas para su próspera investigación, hasta que Shine Smith, un joven universitario del HITS & College, el cual empezó a examinar los datos hasta que vio con la curiosa radiofrecuencia de emisión de banda estrecha de 982 mil megaherzios, oculta a la vista en las observaciones de Próxima Centauri. A partir de aquí, Sofia Sheik, de la Universidad de Penn State, se encargó del siguiente análisis de la señal del proyecto y dijo, Es la señal más emocionante que hemos encontrado con el proyecto Breakthrough Listen, porque no habíamos tenido un salto de señal como este en nuestros datos antes. El radiotelescopio Parkes operó de la siguiente manera para detectar esta señal. Durante cinco periodos de 30 minutos, el radiotelescopio apuntaba a Próxima, y luego, durante un periodo equivalente de tiempo, apuntaba hacia otro lugar para comprobar que las señales potenciales provienen del mismo objetivo. Sofia dijo que a lo largo de unas tres horas, en cinco de las observaciones de 30 minutos apuntando a Próxima, esa señal volvía, y que cuando el radiotelescopio se alejaba, la señal desaparecía. Haciendo referencia a la importancia de este descubrimiento, el astrónomo Jason Wright, de la Universidad de Pennsylvania, dijo que si ves este tipo de señal y no está proviniendo de la superficie de la Tierra, sabes que acabas de detectar tecnología extraterrestre. A día de hoy, se sigue trabajando en el análisis de estas señales, para confirmar si provienen de extraterrestres. Y con la ayuda del James Webb, orientándolo hacia Próxima B, se cree que podría detectar luz artificial, y que esto sería la última prueba de que existe civilización en ese planeta. A la conclusión que llega a Abraham Loeb, de la Universidad de Harvard, es que si la iluminación artificial nocturna de Próxima B alcanza el 5% de la iluminación natural diurna, el James Webb podría detectar esta luz artificial con un 85% de certeza. Próxima B es el exoplaneta que más interés despierta para los astrónomos e investigadores, por todos los datos comentados anteriormente. Pero no es el único que demuestra condiciones similares a las de la Tierra para albergar vida. Solo en la Vía Láctea se han confirmado 55 exoplanetas potencialmente habitables, y los que faltan aún por confirmar y descubrir. Por ejemplo, en nuestra galaxia vecina Andrómeda, de dimensiones similares a la nuestra. ¿Cuántos planetas habitables o incluso habitados ya pueden existir? ¿Y en los supercúmulos de galaxias? La Vía Láctea pertenece al grupo local, un cúmulo formado por unas 40 galaxias. Y este cúmulo pertenece al supercúmulo local, con aproximadamente unas 100.000 galaxias.